¿Listos? Voy a grabar. 3, 2, 1. Buenas tardes. Nos encontramos frente a Naciones Unidas en Nueva York, la comunidad migrante de este estado, de estados aledaños como Staten Island, Connecticut, Washington y otros lugares vecinos, convocando a dos eventos para el día 18 de septiembre a las 4 de la tarde con Naciones Unidas, el día que el hasta ahora presidente Jimmy Morales pretende venir a la ataplea general después de la falta de respeto que ha cometido contra el señor Iván Velásquez y de la CICI, y otra convocatoria para el día 20 de septiembre a las 4 de la tarde en Union Square Park para acuerpar el paro nacional que miles de guatemaltecos y guatemaltecas están organizando en rechazo a las últimas medidas del gobierno, no solo de Jimmy Morales, de su Consejo de Seguridad, de su gabinete, del CACI y de todos los cómplices que están destruyendo Guatemala. Como comunidad migrante estamos cansados y cansadas de esta situación. Tenemos voz, tenemos un clamor también, y si bien no podemos estar en Guatemala junto a los miles de compañeros y compañeras que están resistiendo, tenemos nuestra forma también de rechazar las medidas. Convocamos también a un boicot al envío de remesas el día 20 de septiembre. No solo para la gente del área, todos los migrantes que están afuera de Guatemala que envían remesas pueden unirse a este llamado para demostrar que no es un juego. Guatemala está cansada, en Guatemala hay temas importantes que tratar, como la desnutrición, la violencia, la corrupción, la falta de educación, y el gobierno nos ha tenido en un juego durante los últimos tres años y no lo queremos permitir más. Exigimos renuncia de él, de su gabinete, y la comunidad migrante está unida y convoca 18 de septiembre a las 4 de la tarde frente a Naciones Unidas y el 20 de septiembre a las 4 de la tarde en Union Square Park. Estén pendientes de nuestra información. Vamos a confirmar todo, pero los esperamos aquí. Aquí es un trabajo de hormiga, de 5, de 10, de 15, de 20, de 100 personas, para que todos y todas nos unamos y que sembremos las semillas de una mejor Guatemala. ¡Florecerás, Guatemala! ¡Florecerás, Guatemala! ¡Gimi a los tribunales! ¡Gimi a los tribunales! ¡Queremos que renuncie y luego que te vayas a los tribunales! Pero queremos tu renuncia, la exigimos, el pueblo de Guatemala te puso y el pueblo te quita. Prometiste que tú harías, todo el pueblo te pedía, acabar con la injusticia, el nefotismo y la sabía. Prometiste ser un mejor presidente y dejar un precedente a una nueva...